Ahora sí, empezamos la mañana, elecciones en Uruguay, segunda vuelta de final, presidente por los próximos cinco años, Pepe Mujica. Bueno, lo vieron bien tempranita. A ver, estoy con Matías Revela, llegamos temprano porque nos dijeron a las ocho de la mañana otra Pepe Mujica. Ocho menos cuarto, llegó a la escuela donde emite su sufragio en las afueras de Montevideo. Inclusive, inclusive tuvo que esperar diez minutos hasta que se abrieran las mesas de votación. Claro, ocho menos cinco, ocho menos diez, ya estaba dentro del aula. Acá le dijeron, Pepe, disculpe, usted es expresidente, pero a las ocho abren recién las urnas, así que tiene que esperarnos acá hasta las ocho para poder votar. Así que eso sucedió. Ya votó entonces Pepe Mujica, que históricamente abre la elección acá en Uruguay. Una elección pausante y que está súper, pero súper parejada. A ver, repasemos. Es la segunda vuelta electoral, Yamandu Orsi, el candidato del Frente Amplio. El partido de Pepe Mujica fue quien ganó, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, pero no le alcanzó para llegar al 50% más uno, que era lo que necesitaba para ganar en primera vuelta. Y en segundo lugar quedó Álvaro Delgado. Álvaro Delgado es el representante del Partido Nacional, el partido de Luis Lacalle Pou. Pero no va solo Álvaro Delgado, sino que va en una coalición, que es la misma coalición que hoy forma parte el gobierno. El Partido Nacional, los colorados, Independiente, Cabildo Abierto y Los Verdes. Todos ellos, la sumatoria, darían un número más grande, más alto que el del Frente Amplio. Pero claro, hay que ver si se mantienen los mismos resultados. Las tendencias hablan de que puede haber una diferencia inclusive de un punto. Un punto, teniendo en cuenta que en Uruguay votan 2.7 millones, están habilitados a votar 2.7 millones de uruguayos. Algunos hablan que la diferencia puede ser de 30.000 votos. Nada, absolutamente nada. Si les parece les muestro un poquito, la verdad que la participación electoral en Uruguay es saldicia. Caballero, ¿cómo anda? Estamos en vio para la Argentina. Importante venir a votar, ¿no? No, pero no puedo hablar porque tengo depurado. ¿Cómo, perdón? Que no puedo hablar. Ah, bueno, bueno, lo dejamos, lo dejamos ir a votar. Vaya, vaya tranquilo. A ver, pausa, la verdad que es impresionante la participación, la cantidad de gente que viene. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿A votar? A votar. Qué importante votar, ¿no? Muy importante. ¿Cómo ve la elección? Ganamos. ¿Quiénes ganamos? Ganamos. Ah, bueno, es un secreto. Ah, bueno, bueno, como usted me dice ganamos, te pregunto. ¿Siempre viene a votar? Siempre. Hace 57 años. ¿Cómo está Uruguay hoy? Bueno, está ahí. Para mí está bien, pero para la gente, para el pobre está jodido. Muchas gracias, vaya, vaya, no lo queremos demorar. Para ver, algunos datos que son distintos también a lo que pasa en la Argentina. No hay voto máximo en cuanto a edad, digo, no hay una edad máxima de votación. Para la constitución uruguaya, todos los mayores de edad deben ir a votar. Por eso también se ve mucha gente mayor de edad. Después, la multa, en caso de no votar, es bastante alta. 40 dólares, más o menos, para quienes no vengan. Y si son funcionarios públicos o se recibieron en universidades públicas, la multa ya llega a los 80 dólares. O sea, 80 dólares por no venir a votar es bastante alto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo anda? Buen día. Estamos en vivo para la Argentina. ¿Vino a votar? Mi esposo vino a votar. ¿Con la familia? Sí, venimos todos. Hola. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo te llamás? Bien. Tiago, decirle. Tiago. Tiago. Bueno, muy bien. ¿Cómo está Uruguay? Uribe. Más vale ni hablar. ¿Para los chicos? No. También. Está todo bravo. Para todos. Para grandes y para chicos. Bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Mira, a ver, le muestro qué tal, ¿cómo anda? ¿Vino a votar? Ya voté, gracias a Dios, gracias a Dios, mi hijo. Gracias a Dios, ya voté. ¿Viene siempre a votar? Sí, siempre, siempre. ¿Qué sienta al momento de votar? Ahora está enfermo, mi hijo. Me dio a ser bien. Me dio a ser fatiga porque tiene poco crónico. Sí. Vino a votar, nada más remedio. Y el papel para presentarle el banco. Bien. Sí. Bueno, felicitaciones por venir a votar. Gracias, ¿eh? Un buen día a ti. Bueno, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, siempre, a ver, lo remarcamos también en la primera vuelta. La verdad que el clima electoral en Uruguay es muy lindo, muy sano. Hay una convivencia, inclusive por ahí ahora nos cruzamos a un delegado de algunos de los partidos. Pero fíjense usted la cantidad de gente que ya está haciendo la fila bien tempranito, a las 8 de la mañana abrieron las urnas. Ya la cantidad de gente que está haciendo la fila para emitir su voto. En la primera vuelta votó el 89% del padrón. Se espera que la votación sea similar o inclusive mayor, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Partido Nacional, el Partido Oficialista, que salió segundo, empezó a llamar, empezó a impulsar a que la gente vaya a votar y apuntó sobre todo a los indecisos. Los indecisos van a ser clave. Repito el mismo dato, son 2.7 millones de uruguayos. Teniendo en cuenta que la diferencia de las encuestadoras de los sondeos es de un punto, o sea, de 25.000, 30.000 uruguayos. Claro, cada punto, cada voto cuenta y por eso es que tanto llamaron. Fíjense, la fila llega hasta la puerta de la escuela, inclusive, acá me dice Mati, revela bien, buen apunte. A ver, acá votó Pepe Mujica. Permiso, mostramos un segundito. ¿Qué tal? Buen día en vivo. Aprovechamos que casi no hay nadie. ¿Qué se siente queriendo votar Pepe Mujica acá a esta mesa? Sí, es un honor porque es un expresidente, pero me parece muy importante también el mensaje que dio sobre los jóvenes y la política. Eso me parece bastante importante. Siempre hace hincapié, ¿no?, en las generaciones próximas, en el futuro también de Uruguay y de todo el mundo. Sí, tal cual. Últimamente creo que se ha publicado mucho hablar, ¿no?, de los jóvenes y me parece eso, que es muy importante que empecemos a involucrarnos. A ver, te molesto aprovechando que no hay nadie, no hay fila tampoco. ¿Cómo es acá? A ver, supongamos, yo claramente no puedo votar porque soy argentino, no soy Uruguay. A ver, vengo para votar, vengo acá primero. ¿Qué es el padrón? Sí, tenemos el padrón, o sea, la lista y después... ¿Te presento mi DNI, mi identidad? No, en este caso es una credencial. Ah, la credencial. Sí, no votamos con la cédula que vendría a ser él. Cuando me hago la credencial ya me queda durante toda la vida, voy con esa credencial. Sí, exacto. Acá que son, las personas son personas mayores, vienen con la foto de cuando eran muy jovencitos. Y el padrón y después me das un sobre. Sí, exacto. Paso por acá. ¿Me mostrás el numerito del sobre? ¿Tiene un número? Acá abajo. Sí, acá abajo. Ah, está con un backup de... ok. Tenemos papel, el registro papel y tenemos el registro informático. Podemos ir a ver atrás del... a ver, venimos un segundito. Aprovechamos que no hay nadie, así que hacemos todo el recorrido completo. Este es el cuarto oscuro, claro, fíjese. Cuarto oscuro no es como por ahí estamos acostumbrados también en Argentina. Fíjese, claro, ahora claramente la primera vuelta se volvió también por legisladores, diputados, senadores. Ahora está la fórmula de Álvaro de Higado y Valeria Ripoll y la fórmula de Yaman Duorzi y Carolina Cossé. Fíjese, en blanco y negro las papeletas, en nada de color, para ahorrar también un poquito de tinta y un poquito de cuidar al ecosistema. Se mete entonces la urna, perdón, la boleta acá, dentro del sobre y se deposita, no la vamos a depositar. Corta la tirilla. Ah, corta la tirilla. Corta, nos quedamos nosotros, documentamos esto, esta tirilla la cortamos, la guardamos. Y ahora, ¿cómo es entonces? Después, al momento del recuento, está el recuento manual y acá también queda un recuento en la... Tiene que coincidir ambos. Bien, bien, perfecto. Entonces hay, no sé, 50 votos para uno o la cantidad de votos coincide. La cantidad de votos tiene que coincidir, los que están acá con los que están acá. Y esto se emite... Menos los observados. Bueno, ustedes, por ejemplo, son votos observados, ¿no? Yo sí porque no es mi circuito, pero el resto... Ah, también, todos somos observados. A ver, los votos observados son claves. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, buena jornada, no queremos tampoco demorar. Los votos observados son los votos de aquella persona... ¿Cómo es tu nombre? Yanara. De Yanara, por ejemplo, que en realidad Yanara no debiera votar acá porque le corresponde otra mesa, pero está acá como autoridad de mesa, entonces es un voto observado que se cuenta posterior. Tiene como un delay al resto de los votos, que puede ser clave, inclusive en la elección de Luis Lacalle Pou en el 2019. Luis Lacalle Pou terminó oficialmente siendo el presidente electo porque tuvo que esperar a los votos observados, que es más o menos un por ciento del padrón. Así que es como cada voto, cada votita termina contando. Gonzalo, te quería preguntar si tienen el dato si muchos uruguayos cruzaron desde Argentina lo que llaman el voto buquebus. ¿Se vio ese fenómeno? Bueno, mira, ayer estuvimos con Matías Revela en el puerto. Nosotros preguntamos en la empresa, nos dijeron, no hubo un aumento considerable de la demanda. Sí se vieron más ventas, pero sobre todo lo que se vio, Adri, es que tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional empezó a poner ofertas de descuento a la compra de pasajes. Entonces, por ejemplo, si uno se anotaba, vive en Buenos Aires, se anotaba, le dan hasta un 80% en el ida y vuelta del pasaje en buquebus. Justamente para llamar a que los uruguayos vengan. Pero, perdón, ¿quién te hacía la oferta del partido? ¿Directamente el Frente Nacional, por ejemplo, el Frente Amplio? Ahí es otra cuestión, porque había también medio un acuerdo entre los partidos, Partido Nacional y el Frente Amplio. Los dos lo hicieron con la propia empresa. Inclusive, ayer nosotros preguntamos cómo era la dinámica. En cada persona medio que variaba también, porque inclusive algunos anotaban, después los llamaban y les decían, bueno, andá a la oficina, preguntá por X persona y esa persona te emite el pasaje con descuento. Hay también un acuerdo por parte de los partidos y de la empresa para estimular lo que es el voto. Teniendo en cuenta que los uruguayos solo pueden votar en Uruguay, no pueden votar en el exterior como hacemos en la Argentina. Tienen que votar sí o sí acá en territorio uruguayo. Por eso el voto buquebus, como bien marca Adelis, que suele ser un voto que tiende hacia el Frente Amplio, puede ser también muy importante. Vos que estuviste siguiendo la campaña electoral en Uruguay, me parece que es el país menos polarizado de América Latina. Definitivamente, Adri. A ver, por dos cuestiones. En primer lugar, los dos candidatos son centro-derecha o centro-izquierda. Acá todos te reconocen. Ninguno es que va a venir a romper todo, a cambiar el curso de Uruguay como viene. Más o menos, más o menos, en líneas generales, tienen una mirada similar. Por ahí el Frente Amplio, políticas más sociales. Pero aún así, por ejemplo, quien podría llegar a ser el ministro de Economía de Yaman Duvorsi, es una persona muy pro-mercado. Entonces, también impulsa las economías pro-mercado abiertas, como lo está haciendo, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, que se prevé que siga Álvaro Delgado. Entonces, las diferencias pueden radicar en cuestiones muy pequeñas, sobre todo en la cuestión social. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se ve en el clima de la calle. La verdad que se ve en el clima de la calle, uno... Mirá, acá, por ejemplo, le voy a pedir a Mati Revela en la esquina. Hay, por ejemplo, banderas del Frente Amplio. Acá es una zona bastante frenteamplista, vamos a llamarle. Pero después, uno se puede cruzar en la misma esquina con personas que tengan banderas del Partido Nacional, del Partido Colorado, básicamente, de la coalición. Y conviven, conviven pacíficamente. Y esto se viene dando en los últimos días. Y hay una convivencia política que hace, indefectiblemente, que sea posiblemente el país menos polarizado de América Latina.